...permiso porque voy a recibir a mi invitada de lujo, Pilar Brescia. Ya la tenemos con nosotros, nos enganana con su presencia, Pilar Brescia. Oye, mira, la invitamos a Pilar hace 10 años, hace 15 años, va a televisión hace 20 años y sigue igualita. Y le dice, estás igualita. Bueno, la verdad, te voy a decir cómo soy yo, radiante, guapísima, espectacular, eres un sol. Muchas gracias. Eres un sol. Me he puesto de amarillo a ver si de verdad entra la primavera porque hace un frío terrible. Claro, y aparte juega con todo tu escenario del día de hoy. Así es, así veo. Por supuesto, señoras y señores, Pilar Brescia. Hoy recibimos para que usted la vea en todo su esplendor. Adelante, Teip. A lo largo de los años. Nuestra televisión ha ido evolucionando en divertidos programas, series y telenovelas. Donde diversas actrices nos mostraban con sus personajes lo que pasaba en la vida y sobre todo en el amor. Elegantes, sufridas, enamoradas y también divertidas. Eran muchas de ellas. Pero en nuestra pantalla apareció una mujer que enamoró al Perú. No solo por sus ojos y sonrisa, sino por su profesionalismo y la actuación. Bella, única y divina. María del Pilar Juana Iraida Brescia Álvarez nació un 15 de octubre en Lima. Sus primeros años los vivió entre ríos, campos y valles de nuestra sierra andina del pueblo de Tarma, al lado de sus queridos padres, Ángel y Juana. Luego su vida familiar se trasladaría a Pisco, pero no por mucho tiempo, pues sus padres se establecerían en Lima. Por lo que sus estudios primarios y secundarios terminarían ahí, llegando a destacar en diversas materias, así como en la actuación. Sus primeras apariciones en televisión fueron de muy niña en una corta secuencia del programa que tenía la recordada Linda Guzmán. Pilar, con sus amiguitos y la moda. Luego la llamarían para sus primeras actuaciones en el programa Fantasía Mágica. Ella, decidida a seguir con el arte, estudia en el Club de Teatro de Lima y paralelamente ingresa a la Universidad de Lima para seguir la carrera de Ciencias de la Comunicación. Por esos años, su rostro se convirtió en el preferido de la publicidad. Comerciales, televisivos, revistas, afiches, así como ser imagen de diversos productos en el Perú. Pilar, ya era la imagen de la belleza de nuestro país. Gracias a sus estudios de teatro, el gran Osvaldo Catone la convocó para que forme parte del elenco de la obra Aleluya, Aleluya, dando inicio así a una larga trayectoria teatral con diversas obras de gran éxito como El Hombre de la Mancha, El Diluvio que Viene, Otelo, Brujas, Enséñame Tu Alcoba, Dos Viejas Van Caminando, La Sagrada Familia, Monólogos de la Vagina y muchos más. El cine también la conocería con diversos personajes donde demostraría toda su categoría como una gran actriz en películas como Aventuras Prohibidas, El Ataque de los Pájaros y Dioses. Pero la televisión con novelas y series la llevarían a la popularidad considerándola una de las actrices de mayor versatilidad y categoría participando en La Pensión, Un Tal Judas, Páginas de la Vida, La Casa de Enfrente, Juzgado de Instrucción, Kiatari, Buscando la Luna, El Magnate, Regresa, La Perricholi, Top Secret, La Rica Vicky, Estrellita, Sarita Colonia, ¡Qué buena raza! Mil oficios, Eva de Leven, La Pre, La Perricholi 2011, ¡Te volveré a encontrar! Madre orgullosa, así como esposa luchadora, Pilar también ha sabido incursionar en otros rubros estudiando una carrera técnica de consejería de adicciones, logrando de esta manera ayudar a muchas personas y guiándolas por el mejor camino para sus vidas. Su belleza natural, así como su distinguida presencia, aún sigue intacta en las diversas obras de teatro donde ella se presenta. Su imagen de dulce finura y delicada mirada aún seguirá recorriendo nuestra televisión, porque la mujer, dama y señora de la actuación solo tiene un nombre, Pilar Brescia. Pilar Brescia, ahí está, ahí está, la gente, la gente. Gracias. Siempre me sorprende. ¿Sí? Sí, sí. De verdad me quedo un poco anonadada porque digo, se pasó la vida, es todo esto, el trabajo que he hecho, hay cosas que no me acordaba. Este, el trabajo en Chile, he visto imágenes que no las tengo. Cuando hablamos con mi equipo y nos sentamos con el equipo primero para ver todo lo que vamos a hacer de nuestra invitada estrella. ¿Quién tiene a Pilar Brescia en su sede de televisión? Es muy difícil que tú vayas a un programa de televisión. Entonces nosotros decimos, ¿cómo podemos sorprenderla? No solo, el artista tiene que recibir el trato merecido de acuerdo a tu carrera. Y vemos todas las imágenes que tú, sabemos que tú no las has visto. Sí. O que te van a hacer recordar como ahorita te has hecho. Realmente hay muchas imágenes que no las había vuelto a ver. Es más, hay muchas que no he visto nunca. O sea, digo, ¿de dónde han sacado el trabajo en Chile, por ejemplo, no? Que fue un año de trabajo que grabas y no recoges mucho material y lo tienen ustedes. Y ahora lo tienes tú porque yo te lo tengo ya listo para que llegues a tu casa. No te puedo creer, Andrés. Mira, llegas a tu casa y lo ves con tu familia. Te lo agradezco realmente y a todos ustedes por acompañarme tantos años. Qué maravilla. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y volvemos con la gran Pilar Brescia, aquí en Sábado con Andrés. Gracias. Estábamos conversando con nuestra Pilar Brescia y me decía, qué lindo venir acá, que se sentía bien, que le agrada venir a Sábados con Andrés. Y eso para mí es un regalo de Dios porque ustedes lo saben, señitos que están en su casa. Tener pues a Pilar Brescia y verla ustedes que la han acompañado en toda su carrera, a vida y por haber. Y después la ves acá para ustedes, para las señitos que te ven, los papás, les cuentan y le dicen a sus hijos. Hay una generación que sí, que sí me ven, hay muchísima gente que ya no sabe quién es uno, pero esa es parte de la vida y parte de la profesión. Le pasa al médico, ¿no es cierto? Que uno sabe qué médico es y lo bueno que fue. Y hay chicos ahora que no tienen idea de quién fue tal o cual médico. Pero lo importante es los años que pasas acompañada y esta es la época donde estás sostenida por todas estas personas que te saludan y te dicen hola Pilar, ¿no? Es lindo, es lindo realmente. ¿Qué haces para estar así, regia? O sea, siempre estás así. Bueno, ahora son tus maquilladoras, realmente fantásticas, realmente, sí. Porque incluso he estado con esta sensación de agriparte, pero dije de todas maneras tengo que ir, ¿no? Tú sabes que en esto es un compromiso. Sí. Y llegué y les dije que si me maquillaban y de ver lo bien que había quedado ya se fue la gripecita. Pilar, ¿qué prefieres? ¿La televisión o el teatro? ¿Qué te gusta más? A mí me gusta trabajar. Y creo que cada campo tiene algo que me gusta. En el teatro me gusta que no queda al aire nada, que no improvisas, que hay mínimamente un par de meses de preparación, de creación del personaje. La televisión no te permite mucho eso, pero te ayuda con otros temas, por ejemplo, con la memoria. En la noche tienes que estudiar y leer lo que vas a hacer al día siguiente. ¿Eres pegada al pie de la letra? Lo más que puedo, sí. Lo más que puedo, sí. Me parece que es un respeto al libretista. ¿Te gustaría hacer televisión ya? Te propongo y te digo, yo tú sabes que en mi cabeza tengo para el próximo año hacer producciones de televisión. Tengo ganas de hacer producciones a los largos de estos años en el programa. Entonces yo soy un cazatalentos, pero talentos gigantes. No soy cazatalentos de ídolos de barro. No. Talentos como tú. Gracias. Los talentos de verdad. O sea... ¿Idea de qué tienes? Ah, me encanta. Es que no lo puedo decir porque si no se lo roban otro programa. Sí, sí, no puedo decirlo, pero o sea, yo sé que cuando Dios permita, que cuando lo proponga al equipo de talentos, joyas. Yo les llamo a ustedes joyas. Joyas, la joya de la corona, porque ni siquiera de oro. Ustedes son la joya de la corona. Tú, Camucha Negrete, ¿me entiendes? Sonia Oquendo. Joyas de corona. Gracias. Lo que tiene que estar en televisión. Yo firmo en blanco. Tengo en mi cabeza y yo decía, yo produzco en vivo. Produzco en vivo. ¿Tú sabes cómo es? Sí, claro, claro. Tú dices, este es el ojo clínico. O sea, sé cuánto gustas al país tú. O sea, no me arriesgo con ídolos de barro. Tú me dices la televisión o el teatro, y yo a los dos les tengo que agradecer donde estoy ahora. La televisión te da oficio, y eso lo sabes tú, porque tienes que salir en una. O sea, no te puedes quedar pensando qué respondo, qué digo, cómo resuelvo. Te hace pisar un piso y te da mucha seguridad. Pero el teatro creo que te va formando, labrando, tallando. Yo empecé muy joven y a veces he ido al teatro un poco llorando, porque eran fiestas patrias, todos los amigos se iban de viaje a Guaral, no sé qué. Y tú tenías que ir al teatro a hacer tu doble función, ¿no? Entonces también... Y tu marido... Te va... No, soltera. Te va templando. O sea, este tú sabes que es un trabajo que se muera quien se muera, te sientas enferma, pase lo que pase. Tú tienes que ir y esperar a que se levante el telón y estar en el personaje sí o sí, no. Eso se lo vamos a contar. Te invito a cenar. Eso se lo vamos a contar ahorita al público. Es este... Por eso a veces me parece... ¡Uy, qué rico! Del Janzo, del Janzo. ¡Qué maravilla! Mira mi campana, ve. Este... Ahora... Nos arrodillamos. La Sibes, Pilar, hay que arrodillarse del cura que me he traído. Ahora por quien... Encantado. Hola. Buenas noches. Del restaurante El Janzo. Hoy día, ¿qué nos ha traído el señor Silva? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal Andrés? ¿Qué nos ha traído el día de hoy? Bueno, como una riquísima entrada, como pueden ver, para empezar la noche de una manera riquísima y explosiva, un sashimi moriwase. Como pueden ver, en la zona del centro tenemos el riquísimo pulpo, tenemos langostino, tenemos pescado blanco también, tenemos atún, y al borde también tenemos unos acompañamientos, el nigiri que tenemos carrillero, también tenemos de langostino, el nigiri janzo y también unos makis alrededor, todo acompañado con una salsa soju que pueden ver ahí, para que puedan disfrutar. En nuestro restaurante, por supuesto, como pueden ver, no solamente es el sabor y la calidad de nuestros productos, sino también la presentación, para que al momento que estén en sus mesas, ustedes puedan visualizar y disfrutar mucho mejor la comida. Muchísimas gracias, Cristian, muy bien. Todo es así. Maravilloso. Tiene hecho un protocolo, nosotros decíamos, Dios mío, la brecia, viene la brecia. Y yo preocupada. ¿Por qué? Porque no sé cómo... No voy a hablar, ni por ahí, te tenedor, agarramos acá. Felizmente. Sí, ahí te tenedor, con palitos o con tenedor. Está perfecto. Mi hijita Lucianita está así, con su liguita, le ponemos acá. Ah, sí, sí. Para los niños, dice. ¿Qué recuerdo tienes de nuestro Osvaldo? Bueno, la vida tan llevada hacia adelante, tan optimista, tan asertivo, tan humano, tan gritón, tan exagerado, pero todavía no lo asimilo completamente. No lo asimilamos que no esté, ¿no? No, porque creo que estos dos años de pandemia no solamente nos ha robado a los seres queridos, sino que no ha permitido que hagamos un duelo. No ha permitido que... Sí, sí, que enterremos a nuestros seres queridos, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Duro, ¿ah? Uh-huh. Duro. Duro. Tienes razón. Esta pandemia no nos permitió rendirle sus honores, ¿no? A los nuestros, acompañarlos. Y muchos tenían que dejarlos ahí nomás. Y no podía entrar nadie, ¿ah? Nadie. Ni siquiera acompañar a la persona en el momento de sentirse mal, acompañarlo al lado de una cama, este, hacerle una visita, ¿no? Sí. Y sabes que todo duelo tiene un proceso. Sí. Y no lo hemos tenido. Entonces viene la falta de duelo, la pérdida de seres queridos, el problema económico. Pero, en realidad, el mundo paró, ¿no? Paró el mundo y hemos tenido que retomar la economía quebrada. Ahorita, recién. Uh-huh. O sea, recién prácticamente hoy paró la pandemia. Imagínate, durante dos años, primero, dos años, dos meses, sin que nadie trabajó. Uno de los golpes más grandes fueron los teatros, los artistas, la televisión. El mundo se paró. Y hoy le contaba a mi público y le decía, oye, país, acaba de hacer Dios así, sopló, inmediatamente murieron trillonarios, millonarios, pobres, de todas las clases sociales del mundo se llevó. Con la pandemia. Con la pandemia. Porque eso fue un aviso gigantesco. Yo soy el tipo, te contaba que yo soy el de las cucufatas que vivo con Dios 24 horas. Pero, ¿sabes qué? No sé si opinan lo mismo que yo. La gente sigue odiándose y matándose. Acabamos de ver, acabo de ver, durante tres semanas, el circo romano de odio más grande de la tierra entre los humanos unos y a otros por política. Las redes se infectaron de maldades, como que la vida fuese, la vida es tan corta y hay que vivirla plenamente feliz. La vida es corta, la felicidad es muy corta. Tienes que vivirla con, mira cómo te veo, radiante, preciosa, hasta con tu perla que me encanta. Preciosas. La perla de acá con las dos. Escúchame, en una entrevista en plena pandemia me preguntaron si creía que el mundo iba a cambiar con esta pandemia. ¿Y tú qué dijiste? Y dije que no creía que el mundo iba a cambiar. Y no cambió nunca. Pero sí creo que las personas buenas son más buenas todavía. Sí, como yo. Yo me convertí en más bueno que nunca. Siento que sí. Sí, porque lo aprendí. Porque le di gracia, vengo de tres COVID sin vacunas. O sea, estás hablando con una persona que se ha demorado un año, dos meses en respirar de nuevo. Tuviste tres contactos. Tres COVID sin vacunas. ¿No te vacunaste o no había vacuna? No había vacuna en la época. Yo fui los primeros COVID y perdí los pulmones, que hasta el día de hoy trato de recuperarlos. Hoy me decía... Y hay personas que no creen en el COVID. No. Cuando alguien no se vacuna, le digo, no seas malo. No seas malo solamente contigo mismo. No seas malo con tu familia. Porque al final ya pues tú te mueres, pero sufre tu familia. Hay que vacunarse. Y ahora sin mascarilla y eso igual hay que tener un cuidado personal, ¿no? Hay que, hay que... ¡Obvio! Yo, por ejemplo, todo mi público siempre filmo todas sus vacunas. Les pongo su vacuna. Viene con su tapabocas. Todo un protocolo aquí. Así como te atiendo a ti con todas las delicadezas, igualito para todo mi público. A lo que lo paro votando sí son a estos, a mi equipo de producción, que no sirven para nada. A ver quién nos traen. Ahora, ¿por qué no una campanita nomás? ¿Por qué cuatro? ¿Creen que...? No tengo un video con tantas personas. Mira. No, pero ellos así. No las sacan. Acá estás en tu casa. Mira, mira, mira cómo nos traen los detalles. Ya. Déjanos el tenedorcito y pones acá al costadito nomás la comida mientras que vamos picando de todo porque vamos a comer. No te lleves el plato, tú déjalo acá nomás la comida. Tú lo pones acá al costadito y vamos picando el de fondo, el de todo un poco. Qué lindo el anillo. Perdóname, me encanta. Qué linda estas piedras. Preciosa. Mira, por favor. Linda. Toda una monería tú. Todo, todo. Me encanta todo. La pulsera de allá de oro. Todo te visto. Los zapatos. Nío. Todo te visto. Muchas gracias. Gracias. Ahí está. ¿Qué es? ¿Qué es, Cristian? No nos has contado. ¿Qué tal? Buenas noches nuevamente. Sacana ancaque, filete de pescado espectacular que viene acompañada de una salsa de verduras con hongos también y jolantao. Aparte de ello, como pueden ver, tenemos un acompañamiento de un arroz que viene con verduras y las riquísimas pecanas. Frutos secos, energía y nada mejor que acompañarlo, ¿verdad? Con este platillo. Así que disfruten y ya volvemos con el riquísimo postre. Gracias. El sacristán se retira. Me escribe Alessandra y me pone, ¿por qué una campana de cuatro? ¿Por qué? ¿Por qué así de cuatro? Igualito me decía Frida Holler, ¿no? ¿Por qué una campanita de una sola? No sé, yo sé que mi huachapería es tan... Me encanta así llamar a alguien. Está rico, ¿no? A mí me encanta también el canso. A mí también me gusta. Me fascina. El arrocito así, el... Oye, Pilarica, ¿te gusta hacer papel de villana? Pocas veces me ha tocado. Pero son papeles muy ricos, ¿no? Cuando yo te he visto... Le puedes sacar muchos matices, mucho más que a la buena, buena, buena que raya en tontas. ¿Pero te gusta hacer de villana? Sí. Sí. Porque tienes más creación. La que muestras siendo buena y la que muestras por atrás cómo vas planeando. Agacha tu cabeza, agacha tu cabeza. Agacha tu cabeza. Ponme una cara a esta cámara, pero a la cámara del frente, pero villana mala, ¿ya? Por favor, mala, desgraciada así, que vas a empeñar a tus dos hijos. Un, dos, tres. Su madre. ¡Esa es una actriz! Extraordinaria. ¡Esa es una actriz! Dio miedo, dio muy miedo. ¡Caramba! ¡Caramba! Actriz total. Y todavía le hice una broma para que se ríe, para joderle de la vida. Y le dije como que hubieras empeñado a tus dos hijos y no se rió ella, ¿no? Ella concentrada. ¡Qué espectacular! ¿No te digo yo? ¿Sabes qué pasa? No te digo yo, yo tengo el ojo clínico. Ya sabes. Leonardo Bigot, gerente general de este canal. Jefe mío. Ya que te he comprado las acciones. Ya sabes, ¿ah? Leonardo, tú a mi caso nada más. Yo tengo para el próximo año unas visiones de programas, pero vuelvo a repetir, con joyas. Porque es rápido. Porque tú dices, cuatro, tres, dos, uno, mira lo que acaba de hacer la mujer. Mala, desgraciada, sonríe. Ya son actrices. Tienes una hora puntual. Tú llegas al teatro, la función empieza a las ocho y ya están a las seis clavadas. Así es. Nadie puede llegar seis y dos minutos. Y eso es lo que te enseñan, lo que me enseñó Reinaldo D'Amore. Reinaldo D'Amore. Qué lindo tenerlo, José, a Reinaldo D'Amore. Y quien hizo realidad eso fue Osvaldo, ¿no? O sea, una cosa es lo que estudias y otra cosa es con quien te toque trabajar, que se cumpla todo esto que has estudiado, ¿no? Entonces, sí, una época preciosa, la del Marzano. Yo estoy seguro que va a volver a la época de oro del Marzano, ¿ah? Sabes cuál va a ser el problema, ¿no? No. Cuando entres al teatro, el primer día, va a ser muy chocante no haber a... Yo estuve. ¿Ya entraste? Eh, estuve para la presentación del libro de Osvaldo. Todavía está cerrado, obviamente. Este, no me acuerdo en qué fecha fue. Digamos que el escenario estaba absolutamente vacío, se estaba haciendo limpieza. Y fueron de un canal para hacer unas entrevistas a algunas actrices que fuimos. Y sí, es... Duro. Sí. Uy, no, yo me muero, ¿ah? Sí. Difícil ver al teatro, sí, pues, uy, no. Y recorres el sitio y todo, lógicamente, ¿no? Pero bueno, ya pasaste la prueba de fuego. Ya pasaste, ya. Sí, porque he decidido quedarme con la parte maravillosa de Osvaldo. Claro, y, 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 este, lógicamente, Maki Arana tiene que tomar las riendas de nuevo del teatro marzano. Estoy seguro que Maki va a tomar las riendas. Es el teatro marzano, es el, el himno. El teatro marzano es el himno nacional del artista. Y hay una escasez de teatros tremenda. ¿No hay teatros? No hay. Este, con Ivonne estamos haciendo una obra radojca que la estrenamos en junio. Tuvimos nueve días de sala, nueve días. Terminaba la función más o menos nueve y media y teníamos que correr a desarmar todo. ¿Para que entre la otra? Para que entre la otra. Mentira. Te lo juro, sí. Sí. Por favor, ya rápido. Así es, sí. Y en provincia también es muy difícil todo porque los... ¿Qué es, ah? El postre. Gracias, hijo. No, pero ¿qué, qué, qué? Yo sí retiro mi... Claro que sí, no hay problema. A mí me lo envuelve para llevar ya. El postre... Es un riquísimo cheesecake de tempura. Cheesecake de tempura. Ajá, que es limón en salsa de maracuyá. Está espectacular. Yo con los postres no me juego. Disculpe, ¿le dejo los tenedores? ¿Ya? No, está bien. Acá está, acá, acá está, acá está, acá está, acá está, hijito. Gracias, gracias. Este de acá, por favor. Ahí está mi tupper, trae el tupper del pollo Rocky. Del pollo Rocky que tenía. Oye, y en provincia... Muy amable, gracias, Alicia. Gracias. Si en Lima es duro lo del teatro, en provincia hay unos héroes intentando hacerlo. Estuvimos en Iquitos y hay un colegio que, digamos, alquila su local y hay unas pocas personas luchando para traer obras, espectáculos desde Lima para llevarlos, ¿no? ¿Dónde fue cuando te presentaste con Ivonne Francinetti? Tienen que decirle, nueve en punto, por favor, ¿ya va en dónde la sala? ¿Dónde fue? En el Julieta. Es que no hay salas de teatro. No hay salas, no hay salas. Por favor, Maqui Arana, te hago un llamado. No hay salas, tiene que volver. A ver, yo estoy seguro de que va a volver Maqui Arana con el teatro Marzano. Algo, algo, ya me he enterado que ella está cocinando algo, ¿ah? Sí, sería muy lindo. Y yo voy a darle todo el apoyo todos los sábados porque no solamente nuestros artistas necesitan vivir. Y no solamente por el dinero, sino matas al artista. Lo matas si no actuamos. Pero además, el público necesita tener una expresión del alma donde puedas darte cuenta que el teatro, el arte, la pintura nos humaniza más. Entonces, ¿por qué viajan las personas a comprar, a ir a moles? Entonces, aquí también tenemos moles. Viajan porque pueden visitar museos, porque ven obras de teatro. Y eso mismo tendríamos que tener nosotros. O sea, esto de la comida es maravilloso, pero la gente también podría venir no solo a comer al país, sino a ver a sus artistas, a ver sus museos. Ahí tienes, y el presupuesto es siempre mínimo, ¿no? Señoras y señores, un regalo para todas las ceñitos, para todo el Perú. Pilar Brescia estuvo aquí en Cenando con Andrés. Permíteme, por favor, Raúl. Mira que he preparado. No, 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 no. Y dice así. Recordatorio. Pilar Brescia. Pilar Brescia, primera actriz de cine, televisión, teatro, con más de 40 años de trayectoria, nacional e internacional. Panamericana Televisión y Sábados con Andrés, para que lo tengas en un rincón de tus 10.000 presentes que te han hecho. Panamericana Televisión y Sábados con Andrés, que te agradezco a mí. Muchas gracias. Gracias. Qué rico. Qué lindo. Gracias. Qué lindo. Qué lindo el público. Pilar, por favor, tus palabras finales para todo el país y para todo el público que ha venido a verte hoy. Bueno, a través tuyo nomás, Andrés, mil gracias por todo. Estos son los detalles que arman y me recomponen y sigo creyendo en la vida. Que haya mucho, Pilar, para rato. Y estoy muy seguro, muy seguro, en nombre de Dios, que va a pasar cosas muy lindas. Gracias, Andrés. Gracias, Pilar, por venir. Nos vamos. ¿Ya puedo cruzar? Gracias, Pilar. Un permiso, por favor, quédate ahí.